El propio Admin, ¿no? Sí, sí. El propio Admin, tío. Es decir, nos puso las cabezas de nuestros dragones... Dentro del alimentario de nuestros ganaderos. Y nos dejó vivos y nos encerró en una maldita jaula. El propio Admin. Me ha dado un tirón de la... Me conseguí escapar, me conseguí escapar porque me... Como lo digo, me bugué. Y conseguí coger un pico y liberar al vengador. O sea, fue brutal. Pero es lo divertido, tío. Divertido un cojone y medio. ¿Tú sabes lo que habíamos hecho ahí, tío? Tenemos un buen tiracoleos, tío. A ver, a mí lo de reidear me parece bien. Pero los dinos no se tocan. Los dinos son sagrados. ¿Verdad que sí? Tengo uno... ¿Cómo se ve el menú? Es verdad. Vale, a ver. Yo voy a subir un poquito ya el peso, eh. Yo también. Yo no tengo que escribir aún. Oguera. Y... Oguera. Aquí. Vaya... Joder, yo aún no tengo... Vale, a ver. Estamos creo que ya en una montaña, sinceramente. Estoy en tu tribu, Iván. Sí. Ah, no. Tenéis que meter al hombre este. Ya lo acepté. No sé por qué coño... Mecultará tribu de Sarvladero. Vale, ya está. Ya me sabes en verde. Vale, bien. Y ahora, Kroner, mecultará tribu de Sarvladero. Vale, a ver. Hay... Hay tres personas haciéndome directo. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en... Un saludo, compañero. Un saludo. Por aquí, por aquí, chicos. Que hay espacio abierto. Ah, ¿sí? A ver. Tenemos que estar juntos. Guay. Ese es un árbol que no se puede picar. Cojonudo. Vamos a... Sí, me encanta. Ahí, por aquí. Vale, si mal no recuerdo aquí había pirañas. Se corría... Ah, vale, vale. Eh, rojo, rojo. ¿Roojo qué? Oye, ¿no decías que esto era desierto? ¡Oh, el bosque, Iván! Te acuerdas del bosque. Sí, el gigantosaurio alfa que nos perseguía. El gigantosaurio alfa que estaba ahí en el puto borde. Hijo de puta, mal parido. Sí. Eso no se puede picar, Héctor. No, no sé que se puede. Lo que pasa es que... Pues si como está el borde... Estamos aquí, amigo. Yo os aviso que me pierdo muy fácilmente en este juego, ¿eh? Espérate. Mejor seguirme a mí, porque... Menos mal que yo siempre... Espérate, espérate, espérate. ¿Mapa? ¿Mapa? Eso también, la verdad. Al fin. Bien, madera. Oye, me voy a morir de sed. Yo también un poco. Aún tengo marcado todo lo de la casa nuestra y tal. ¿Ah, sí? Ah, qué chulo, tío. A ver, aquí abajo... Mira, mira, Sarpe, por aquí, por aquí. Aquí hay agua. Sarpe, está aquí. Hostia, yo también me voy a morir de sed. ¿Te pasa, bro? Yo también. Ojo, aquí hace un huevo y medio de calor, ¿no? El agua, el agua. El agua da la vida. A ver, aquí he recuerdo que había Sarcos... Ah, me estoy con el de sed. Baryonyx... Así que tenés cuidado. Me estoy con el de sed. Yo también, yo estoy aquí ya sin resistencia. Eh, mierda, ¿por dónde coño bajamos? Eh... Aquí, aquí, vení, vení. A ver. Puto, voy a subirme también la resistencia, tío. Vale, a ver. Sí que se puede beber ese agua, creo. Tienes que agacharte. Creo que sí, eh. Chicos, yo saltaría el agua, eh. Y me iría... Por aquí, no, por aquí, por aquí. Es que yo me estoy cansado, tío. Me voy a desmollar. Yo también saltaría, eh. Yo saltaría por donde hemos visto antes. Y porque hay playa, entonces podríamos... Vale, yo ya salto ya, eh. Vale. Me va a matar, creo. Ah, no? Sí, ha muerto. Eh, vale. La cuestión es que, al parecer... Vale, vale, aquí. Croner, Croner. Sí, sí, sí. Aquí. A ver. Raparezco. Estoy fuera de rango. Ah, la tira. Croner. Inútil. Es verdad. Que si me muero yo... Hostia. Por el... Ahí va, chicos. Va a ser un... Hostia, puta. Vale, a ver. Vamos a bajar esto poco a poco, ¿vale? Lo bueno es que hay una horilla ya ahí. Y no hace falta... Hacer mucho esfuerzo. Id pillando vallas. Me muero. Las vallas también os da sed, eh. Pues no. Vaya, por Dios. Vaya. Héctor ha muerto. No me digas, tío. Pero me pondrá con vosotros, ¿no? Sí, sí. O sea, que... Te transportas por culpa mía, básicamente. Vale, a ver. Pillad vallas. A ver, ¿estáis conmigo? En teoría, sí. Vale, a ver. Poned vallas ya aquí. Vale, pues yo ya tengo... Yo ya no tengo sed. Qué guay, eh. Yo esto, qué fácil. Vale, materiales. Una piedra, cojo. A ver. Personaje. Tú eres tonto. Es una piedra muy bonita, ¿no? Piedra, coño. Vale, bajad por aquí. Estoy en el suelo, literalmente. Estoy dentro del suelo. ¿Cómo que está dentro del suelo? Oye, en este... Una piedra, por favor, también. Sí, o sea, que... Tío, una piedra, ¿dónde, coño? Y una puta piedra. Vale, chicos, bajad por donde estoy bajando yo. No, no bajéis, ¿no? Me parece que no. Cojonudo. Ahora vamos a reaparecer todo esto. A ver, ¿dónde reaparecéis? Hostia, me pone a mí muy cerca de la zona del volcán, ¿eh? O sea, que tenéis mucho cuidado. Vamos a pasar, putas. Si estás a 3.122 metros. Hola. Hostia, pideos de aquí ya. Pideos de aquí ya. Pideos de aquí, sarcos. Y hay caprosuchos, hay de todo. Piraos. Aprovechar, coger piedra y todo. Sí, vale, espera. Voy a hacerme un pico. Oye, es increíble. Por fin dinosaurios, un dodo. Me ha costado ver un puto dinosaurio hoy, ¿eh? Madre mía. ¿Habéis algún nivel ahí extraordinario? Y... Odre. 32. Recordad que aquí empiezo a revolución, ¿eh? Era hora. 35, macho. Ahí hay dos raptores, chavales. Eh... ¿Dónde estoy yo? O... Vale, espérate. No, por ahí lejos. Bueno, pero que... Hostia, aquí me maté un tiracoleo. Bueno, aquí me maté un tiracoleo. Así que te he descuidado. Aquí un tiracoleo. ¿Cómo se fabrica? Le das al círculo y... Hostia, cuánto pavo. Esto es... Y le das dos veces a la X. Como cuando clicaras en un ordenador. Voy a matar al todo este, ¿no? Sí, voy a matar. Ah, fabrica uno R2. Ah, vale. Toda mierda. Deja de moverte. Eres el eje... Conor. Tengo dos picos, eh. O si alguien quiere uno. Ah, vale. Yo ya tengo uno ya. ¿Dónde coño ha sido el dodo? Ha desaparecido el dodo. No puedo picar la carne. Bien. Ah, bien. Pues ahora matemos otro. Y... Vale, vale. Vale, hola, ¿qué tal? ¡Hostia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡No! ¡Hostia, pieti! ¡Híctor, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡La he comido vivo! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡No mires atrás! ¡Se lo han comido vivo! ¡Tú piados! Vale, vale, vale. ¡Se lo han comido! Ha sido un gran sacrificio por tu parte. Vale, ya no hay música. Ya no hay música. Eh, no. Pero te pueden seguir siguiendo, eh. A mí me han hecho más de una vez. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ayuda! ¡Chicos! ¡Me caguen la puta de horas, tío! Es que estoy sin por... ¡Eh, escúchame! Esto es una puta mierda. ¡Eh! ¡Qué está pasando! ¡Qué está pasando! ¡Qué está pasando! ¡Niều 83, tío! ¡Niều 83! ¡Qué está pasando! ¡Ah! ¡Muerte! Antes de reparecer, chicos, por favor, vamos a reparecer en otra zona. Yo creo que será lo mejor. ¡Pues, en el Southwest! No, yo estoy repareciendo ya, ¿eh? Mierda, pues, Conor, tú repareces en Southwest, que no te preocupes que Héctor llegará donde estoy yo. No te preocupes, llegará donde estoy yo en un tiro nunca, mejor dicho. Hombre, si está el Héctor aquí conmigo, ¿ah? Ya no, te acabo. Te acabo de salvarla. Reaparezco en Southwest. Reaparezco en Southwest. Este sitio es mucho mejor, ¿vale, chicos? Aquí tenéis cristales, por lo que veo. Esto ya es mejor, ¿eh? Es que mi cabrón de la puta aquí se ocurre. Sí, la verdad que sí. Lo otro vaya putre. Vaya putrefacción lo otro. Es que, vengador. Dios que sé, tío, no me acuerdo de este sitio. Era el sitio más bonito del mapa. Aquí me cae una ballena. Este es el sitio más bonito. ¿Qué coño? Oh, mira cristales. Ah, mira, la playa, playa. La playa es vida. La playa es sobrevivir. Bueno, madre mía, el gamba, que lo tengo a... A todo. Yo también tengo el gamba a tope, tío. Estoy viendo más blanco que Jesús dándole amor a una oveja, tío. Me duelen los ojos. Vale, voy a hacer un pico. Yo creo que aquí podemos vivir, ¿eh? Aquí es buen sitio para vivir, sinceramente. Sí, por lo menos la primera casa. Sí. Vale, a ver. ¿Sabes lo que necesitábamos? Tamiar un Stegosaurio. Un Triceratops, para que nos recolecte. Ya esa sería la hostia. A ver, acabamos de empezar y decirse Tamiar, pero... Sí. Vale, me estoy desbloqueando lo de la paja, ¿eh? Oh. Joder, Héctor, tío. Y sacó de la mierda. Ellos se hacen en casa, no nos lo cuentes, que no nos importa. Cabrón. ¡Oh, sal cruda! Ah, sí, no lo sabías. Hostia, yo tampoco. ¿Sabes? No lo sabía. Poco, poco. Pues mira, mal. Hostia, es verdad, hay que subiros la fortaleza. Hay que subir esa fortaleza, chicos. Es verdad, para la mierda esta de... Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? La fortaleza... Para asistir más al calor, al frío, esas cosas, ¿sabes? Esa es una cosa nueva que pusieron hace poco. Vale, a ver. Pues yo creo que podemos empezar aquí ya los cimientos de la casa. Alguien tiene ya... ¿Sabes? Bueno, al menos recolectamos bien, rapidito. Sí, sí, aquí recolectamos bien rapidito esas cosas. Por eso, ¿sabes? Vale, yo ya puedo poner ya los cimientos. Yo hago cimiento, ¿vale? Yo voy a hacer una hoguera, si no os importa. Oh, sí. Eh, ves que ha... Yo tengo torcha y hacha. Vale, a ver. Eh, por favor, voy a bajar el gazma, tío. Darme los materiales, que yo los tengo desbloqueados. Sí. ¿Cómo se va a bajar el gazma, chicos? Eh, estoy escuchando, estoy escuchando, mordicos. ¿Qué dices? Yo también los he escuchado, eh. Vale. Aplicamos la bajada de gazma. Vale, 132. Vale, lo hemos puesto bien, eh. Lo hemos puesto bien. Ok. Tampoco es mucho, pero tampoco... Vale. Es poco. Vale. Vale, a ver. Como no veo una puta mierda, no sé cómo va a poner la casa, ¿vale? O sea, eso va a empezar. Eh, una caja. Eh... Voy a intentar hacer... ¿Qué pasa, chavules? Una caja. No tengo para hacer caja bien. Magnífico. Eh, chicos, tenemos un pequeño problema. ¿El qué? Están los pájaros estos que roban. Bueno, pero no matan, al menos. Al menos no matan. No matan, pero como tenga, yo que sé, algo importante, tío. Estamos jodidos. Escúchame, voy a bajarme el gazma. Sí, sí, por favor. El gazma lo subiremos cuando tengamos que ir a una cueva o algo así. Vale, tengo la caja. Dame más tirita. Eh... No tengo más. No pongáis más, no pongáis más. Que ya pongo yo lo del resto. Venga, ya está. Bien, bajo el gazma. Ahora bien, ahora bien. Sí, mucho mejor, tío. Vale, ya tengo... No veo, eh. Te doy un segundo. Ahora... Sí, sí, o sea... ¿O puedo, pues, bajo el gazma vas a opciones y el gazma corrección? Ah. Vale, me he hecho un muerto, chicos. Yo lo he puesto a la mitad, yo lo he puesto a la mitad. Yo también. Ah, bien, bien. Ya puedo ver algo, al fin. Que tuvieras la playa más blanca que cuando Jesucristo una oveja. ¿Qué ha sido eso? Un bicho de estos. Yo también he pensado lo mismo. Los bichos estos que te roban, tío. Los bichos esos que te roban. Los tenemos al lado, ya os lo he dicho. Vale. Lo hago de... Lo hago de un nivel, ¿eh? Sí. Sí, por ahora sí. Sí, pero ahora sí. Tío, a mí me hago bien que las cosas sean tan pequeñas, tío. La primera... ¡Que me ha hecho daño! ¡Que voy a matar el bicho! ¡Corres! ¡Insensatos! Me ha robado una valla. ¡Wow! Chicos... Poner... 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 Poner techo. Poner techo. Así no nos roban. Me ha quitado un huevo de daño a la mierda del bicho, tío. ¡Hostia! Eh, chicos, creo que me voy a dormir. Aquí estamos a salvo, XD. Me voy a morir. Por eso, poneros aquí. Voy a fabricar más techos. Yo hago una caja. Vale. Yo voy a beber agua ahora mismo. Y a lo mejor me alejaré... Puta madre. Ahí estamos. Eh, hay un Baryonyx rojo. Muy cerca de nuestra... De nuestra... Sitio. Venga, tío. Y eso nos puede romper perfectamente la mierda esta que tenemos. Ahí te he colocado una caja. Vale, no me puedo mover, pero... Ah, bien. Subes el... Este, el peso. Es very important. Vale, a ver cuánto me queda. Me acaba de robar. Es lo que... Es lo que se estoy diciendo. Sí, solo roban payas, eh. No te creas, a mí me han llegado a robar una armadura entera, los hijos de puta estos. Ah, claro, que me faltará fibra, ¿no? Puede ser. Vale, espérate. Que no se acerca a mí, eh, el pájaro este. A mí solo me roban payas, eh. Ya, ya, ya te creas. Y ya me darás la razón cuando te robe una armadura. Ya me darás la razón. Ahora, mira, te vamos ahora a techos, ¿no? Vale, yo hago techos, chicos. Yo hago techos. Ok, yo hago paredes. Eh, que nos está... Que nos está rompiendo la mierda esta. Que puede hacerlo, tío, también la mierda del pájaro, tío. Vale, estoy con peso. Dañado recientemente. Sí, sí, lo que te digo, o sea... Eh, lo tenemos que matar. Pues no tenemos arco y flechas. Ya miras tú. Eh, yo me diría... Cuando bajáramos con la lanza. Eh, yo diría que hiciéramos la casa para otro lado, la verdad, sinceramente. Para que se pueda recoger aún los materiales aún estando fríos. Es nivel 53, joder. Joder, olvídate, olvídate. Es... No mata él a nosotros. No, 32. Le he ido a 32. Creo que le he dado, eh. O sea, me ha robado vayas. 53. Nivel 53. Vale, espera, voy poniendo techos, ¿vale? Si me cubrís... Tengo sed. Vale. Otro techo. Otro techo. Eh, lo estoy alejando, creo, eh. Lo estoy... No, te siga a ti, Croner. Te siga a ti. Bien, bien, me lo llevo, me lo llevo. Cuidado que por ahí está el Varyonyx. Tened cuidado que por ahí está el Varyonyx. Mucho cuidado. La vea al fondo, es más. Eh, habrá que cargarnos esa amenaza en un futuro lejano al Varyonyx, porque si no nos va a comer a todos, la verdad. A ver, me voy a subir el peso, que ya lo estoy empezando a notar. Y el agua, el agua. Necesito beber. Fibra. Vale, creo que... Ah, no, me sigue. Me sigue siguiendo. Sí, oigo la... Aléjate y cuando puedas, da un giro brusco. Vale, ya está. Ya me he dejado de seguir. Vale, chicos, empezad a poner cosas más de la casa. Ahora hay otro. Que ya he puesto el techo. He puesto techo. A ver, chicos, ¿cómo hacemos esto? A ver, también voy un poco mal de comida, eh. O sea que... Eh, coge Varyonyx. Espérate. ¿Qué más nos falta, tío? ¡Joder, qué cabrón! Lo puede hacer a través del techo. Lo puede hacer a través del techo. Vale, a ver, catalejo esto. Hay otro, eh, Croner. Ah, magnífico. Nivel 53 también. Qué cabrón. Ah, no, creo que es el mismo. Que ha dejado de seguirme a mí para seguiros a vosotros. Vale, a ver, está haciendo más paredes. ¿Alguien tiene el hueco este de la puerta? No, no me sigue a mí, eh. Vale, a ver. A mí no me sigue, chicos. Está con Ivan. Lo tenés que... No, no, yo estoy aquí dentro, eh. Ivan, te tienes que pirar. No, pero puede hacerlo a través del techo. Vale, a ver, por no me voy, tío, entonces. Ah, Croner, te sigo a ti. Puto pájaro de mierda. Yo no sé para qué pusieron esto. O sea, yo no sé cómo es que pensaron que era una buena idea. ¿Eh? ¿Se está pirando? A ver, se pierde, que se pierde. ¿En serio? Se ha quedado en nuestra casa. Imaginifico. Ya he dicho yo que hiciéramos la casa en otra parte. Aprovechar el bug, coger lo necesario y ala. Sí, sí. Nos piramos, nos piramos. Pero para este lado no, para este lado no, para este lado no, Héctor. Que hay un barionis, que hay un barionis. Pero para el otro, el barionis, pero para el otro el pajarraco no lo seguirá. Ya lo sé, pues habrá que cambiar de playa, amigo mío. Eh, no podemos cambiar de playa. Que sí que podemos. Podemos dar este rodeo, así, como... Seguidme, vale, por favor. Y ya tenemos otra playa, ¿no? En teoría, porque esto, si mal no recuerdo... De ver agua, ¿verdad? Sí, si mal no recuerdo todo, esto es costa, la verdad. Si mal no recuerdo, este pedazo de sitio. Eh, Kroner, tienes que ser a Vengador. Ah, espera, que estoy mirando cosas, coño, un momento. A ver, ahora os digo si es peligroso o no. Ah, no, de putísima, la madre. No hay ni carnívoro, ni bicho, ni nada. Mira, un tera, ¿qué nivel es? Ah, no. Está bien, está bien. Lleve el 11, etcétera, eh, cuidado. A ver, tera, coño, deja de empujarme. Vale, pues lo hacemos aquí, eh. Ven con nosotros, ven con nosotros. Ahora tengo hambre, tengo hambre, espera, que como. A ver. A ver, aquí sí tengo a beber y todo. Tiago el santo. Hola, compañero, ¿qué tal? ¿Todo bien? Vale, a ver. Vamos a ver, a ver. Eh, vale. Me ocupo de poner suelos y pared, ¿vale? Por ahora. No, pero un sitio un poquito más plano, ¿no? Es decir. A ver, aquí plano plano no hay, porque no hay, básicamente. A ver, sí que podemos vivir un poquito aquí en medio de la selva, sabes lo que quiero decirte. Por aquí. A ver, es que casi sería mejor. Parece que tenemos el agua más cerca. Aquí estaría bien. Pues la pasamos por aquí. Así tenemos más árbol y no tenemos que subir todo el rato. Sí, sí, entiendo. Pues la pongo desde aquí y pongo el primer suelo. Joder. Voy a dar malgastamiento de... Fabricación... Estoy sobre cargando, lo imaginé. Yo también. Vale, a ver. Poco a poco. Peso, 153 de 130. Joder, qué gordo estás. Es que... Iván, ¿puedes? No te burles con la gente de sobrepeso, por favor. Iván, ¿puedes? Iván. ¿Te has nutrido? Hostia, lanzo a mi lanza sin querer. Hazte a quién. Mira, te le matas. Voy a tener que tirar algo, tío. Qué pereza. Ah, el L2, si te lo recuerdo, ¿vale? 173 de 140. Mira, vale. Ahora. Tengo para esto... Una caja. Voy a fabricar una caja y una hoguera, muy importante. Vale, he recogido mi lanza. Chavales. ¿Qué llevo? Bien. Ah, este cristal también lo podemos picar, ¿vale? Le doy el inventario con algo. Ahí estamos. Para que no lo sepáis, este cristal que tenemos ahora también lo podemos picar. Pero os recomiendo picarlo con el de... Sí, sí, ya sé. Podemos picar el cristal. Vaya, pero no tengo... ¿Dónde está la caja? Aquí. Vale, vamos a alargar un poquito más la casa, anda. Este es en el 10Q, ¿eh? Sí, sí. Vale, sí. Y... Voy a coger... Ahí, ahí. Hay uno de robota ahí, ¿eh? ¿Uno de? Ah, vale, creo que... Un dinero de robota. Un tech. Un tech, ¿no? ¿Cómo se hacía? ¿Tío, el carrer es autista o qué? ¿Paredes, no? Sí, bueno, si te parece. Eh, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Ojo, cuatro personas viéndome directo. Muchísimas gracias, chicos. Vale, a ver. Daño cuerpo a cuerpo. Esto, ¿cómo lo vamos a ir? Vale. Pues, bueno... Eh, la sal creo que... En un futuro muy lejano la sal será muy importante, esta. En un futuro muy lejano la sal será muy importante. La sal, sí. La sal será muy importante. Vale, a ver. Eh, voy a empezar a hacer esto. Y voy a hacer esto. Yo tengo ya un marco para la puerta. Pues ponlo, ¿no? Lo voy a poner aquí. ¿Pero qué crees que estoy haciendo? A ver. Pues, desde luego, ponerlo, ¿no? Esto por aquí. Eh, no. No, no voy a hacerte caso, ¿vale? Diego... ¿Qué ha dicho? Nada, que dice, métete en el Rocket League que te raideo, dice. Esto es primero para empezar, es un host local, gilipollas. Y, bueno, pues... Pues, como que no puedo hacer mucho. ¡Pero cálmate! ¡Cálmate! No, no, sí, esto lo hacen para joderme, ya lo sabéis. Pero, ¿por qué tienes que insultar? Les puedes banear, ¿sabes cómo se banea? Ah, sí, dime. Lo tengo ya bloqueado en la Play. ¿Mantienes el nombre? ¿Sí? De las acciones de usuario... Espérate, espérate. ¿Acciones de usuario, sí? Ah, me va a bloquear. Y te sale expulsar, vetar al usuario, expulsar temporamente al usuario. También me sale bloquear, que yo creo que va a bloquearlo. También. No, mejor expulsalo. Ah, pero dice por spam, por acoso, otra razón... No, no, dale a expulsar temporamente al usuario. O sea, acción de usuario, expulsar temporamente, pero es que volverá. Hello. Eh, pero... Eh, sangriento, ¿qué tal, cómo estás? Ahora voy. ¿Qué tal, cómo estás, sangriento? Si... Eh, chicos, que ya he puesto... Participar o decir a tus amigos que se tienen ver al directo, me estaría mal. Ah, sí, pues si queréis tocar los huevos a él, pues perfecto. No, se lo digo a uno que me está viendo. Ah, vale. Una persona. Vale, a ver. Oye, ¿qué necesito para... Para hacer esto, de verdad? Eh, la puerta ya la he puesto yo. Ya he puesto yo una puerta en el otro lado. ¿Para qué pones otra? Pero, ¿cómo que una...? Pues porque puedo y porque quiero. Pues así tenemos dos. ¿Qué problema hay? Que nos radian por el lado. Quisbe. No, es broma. Vale, a ver, pues... No sé. Vale, me faltan... Dos... Dos estos ya los tengo yo, ¿eh? Los dos padres que necesitamos ya los tengo yo. Ah, vale, pues yo estaba haciendo... Pues hazlas tú ya. Ah, no, pero hacemos más alto, ¿no? Es que... Porque alguna vez si reaparecimos y morimos, nos podemos ahogar. Podríamos hacerlo más alto. Sí, sí, porque nos podemos ahogar, si no lo sabéis. Tú sé que te vas a ahogar. No, no, que se puedan... Nos podemos ahogar, ¿eh? No, coña. Yo me ahogao... Más de una vez. Vale, a ver, me puedo hacer arco y flechas. ¿Qué quieres que te diga? Ah, pues muy bien. Pero... Ah, es verdad. Yo también tengo para... ¿Cómo se...? ¡Hostia! ¡Un Parasalutech! Lo acaba de... Lo ha dicho antes, Héctor. Ah, pues hay que matarlo. Lo matamos o lo domesticamos, no de dos. ¿Qué coño? Hostia, que lagazo. Boleadoras... Yo también tengo boleadoras, ¿eh? Yo también. Por eso. Cama y mortero. Cama y mortero también. Entonces, ¿qué hacemos? Es que, tío, me jode un montón que no pueda ver qué necesito para las cosas. Sí, eso es verdad. A mí también... Me toca muchísimo los cojones. Ahora vuelvo, chicos. Fibra. Hostia, me falta fibra, es verdad. Quita, coño. Te acabo de cerrar el sitio por donde has venido. Ahora utilizas la puerta. Como una persona normal. Ábreme. No, pero... Que hay una puerta ahí. Ábreme. Que aquí hay una puerta. Pues ábreme la puerta. Pero sí... Uy, de verdad. Ábreme. Ahora me la abrirás tú, ¿eh? Ábreme la puerta. Es que es tontísimo, ¿eh? Ya he vuelto. Ábreme. ¿Qué pasa? ¿Habéis hecho ya la puerta de casa mientras que se... Ábreme la puerta. Y el cron es tontito perdido. Ay, gracias para abrirme la puerta. Entra, Iván. Voy. Ya lo sabía. Ahora que lo sabía. Sinceramente, ya lo sabía. ¿Cuánto... ¿Cuántos ya vale? Ahora vamos a seguir haciendo el techo. Ahí pongo otro. Vale, a ver. Voy a cerrar en la cara y te expulso. ¿Vaya, voy a poner otra hoguera? Voy a cerrarme en la cara y te expulso, ¿vale? ¿Entendido? Cálmate, gordo. ¿Qué has dicho? Oh, mira, ya puedo hacer muchas más cosas. A ver, voy a cerrarme el arco. Ah, chicos, ¿sabéis que... Que el lunes y el martes puede ser que no vayamos al colegio? No, es que no vamos. Ah, muy bien. Así con la serie de arco, ¿no? Falta una parada de arco, haciendo yo, ¿vale? Ya, ya, yo estoy ya haciendo el techo. Ok. Vale, haz tu techo. Vale, yo voy a... Yo le hago diez flechitas. Diez flechitas, bien. Bien, bien. Vale, a ver. Yo voy a hacer un mortero. Pero lo que pasa es que necesitamos piel de un dinosaurio. ¿Estás pensando lo mismo que yo? No, necesito comer. Y el arco. Vale, a ver. ¿Tiene algo que ver con las boleadoras, Iván? Sí. Vale, entonces sí. Vale, pues... A ver, tenemos opciones, ¿vale? Podemos matar a este bicho, ¿vale? Lo cual no nos va a dar comida. O no nos lo quedamos. Es que ahora no sé si nos compensa, eh, matarlo. Hombre, lo hará él un Baryonyx. Porque recordamos que tenemos un Baryonyx. Pero, espera, espera. Pero es que, ¿qué nos va a dar? A largo plazo lo necesitaremos, pero ahora no. Vamos a ajustar energía y herramientas. Lo que tú digas. Pues, vale. Vale, pues... ¿Qué hacemos ahora? Cemento, vale. Ya podemos empezar a fabricar cemento. ¿Y qué más puedo hacer? Por ahora la casa. Y establecer un spam. Cimiente de madera. Ya puedo empezar con el cimiente de madera, chicos. Sí. Voy a hacer camas. Aquí tienes madera y paja en la caja, eh, si quieres. Ah, guay, guay. Bueno, necesitaría también... Vale, si me pudiste ir a esto mientras que yo lo hago, ¿sabes? Yo estoy aquí quieto y lo puedo hacer. Necesitaría fibra, madera y paja. A ver, la cama... La cama. Necesito piel. Algo que nos dé piel. Oye, ¿y si es más que cojo vuestra piel? No. Vaya. No vamos a hacer aquí caníbales, ¿vale? Así que tranquilo, eh. Oye, pues claro. Cogemos la carne y la piel. Me estoy muriendo de hambre. Genial. Vale. Pillarme y fibra, pillarme y fibra. Se va todo a whoop. Joder. A ver, necesito que me deis fibra para empezar yo aquí con los suelos. Ya, ya, aquí, aquí. Así que quiero que me lo dejáis en el cofre, ¿vale? Para que yo lo vaya haciendo. Porque creo que no me voy a mover con el peso que tengo ya. Para así en ahora adelante pues hacer eso, ¿sabes? A ver. Fibra, 94 de fibra para tu body. Transferir. Oye, pues yo ya tengo una porra. Si hacemos unas boleadoras podemos tamear un bicho. Sí, bueno. Dependiendo de bicho también. Ya he dejado fibra en el cofre. Muchas gracias, amigo. Bueno, claro, ¿no vamos a ir a tamear un raptor nivel 550? No. No sé, un parasaurio para farmear o un tera. Es que el tech podríamos domesticarlo, sinceramente, porque es lo que puede. Pero el tech no sería mejor matarlo para que nos diese las cosas. Ya, pero es que aquí adelante pues no sé. ¿Qué nos compensamos? Vale, a ver, esto por aquí. Y esto por aquí. Ah, pero el tech, ¿para qué? El tech sí es para, nos dan cosas tecnológicas, elementos, esas cosas. Sí, nos dan plan elemento, polvo de elemento, fragmento de elemento, cosas tech, ¿sabes? Piezas. Pero eso luego lo podremos conseguir, ¿eh? Es decir, ahora, no sé, yo creo que lo deberíamos domesticar. Nos ayudaría a conseguir cosas. Bueno, vale, si queréis domesticarlo, domesticamos, veis, ya está. Yo ya puedo hacer la montura del parasaurio, por si lo queréis. ¿Queréis quitaros en medio? Gracias. Vale, a ver, pues ir haciéndolo vosotros, que yo tengo que estar aquí. Esto no es como Minecraft, así que aquí no te va a atacar ningún dinosaurio zombie. Pero no me gusta la noche. Sí, es oscura. Jaja, XD. Es muy... Te deja ciego la noche, ¿no? De tanto sol. Calla, tío. La vida te ha salido mal. Olvídalo. Cemento, vale, eh... Y me guardo estos puntos. Vibras, hiles y pajas. Parece que a alguien le buscan, ¿o qué? Sí, la verdad que en mi barrio, además. Me hago otras 15 flechas. Bien. Necesitamos cazar algo vivo para conseguir piel. Bueno, sí, sería la idea cazar algo vivo. A ver, el parasaurio no nos va a dar nada. No me deja poner esta. El tech no está vivo. Yo lo dejo. ¿El qué? Ya, pero el tech... El tech no está vivo. Yo ahí lo dejo. Ya, pero no podemos matarlo. Que sí, que vamos a tamear al tech. Pero antes vamos a cazar algo. Por eso yo... No, no, me refiero que vamos a cazar algo para... Para poder luego taminar al tech. Pero el tech es un parasaurio. ¿Qué coño va a comer? ¿Algo que ya hemos cazado? Pues no, va a comer vallas de mierda. No, para hacer boleadoras. Ah, boleadoras, vale. Pues dilo antes, tío. Es que eres tonto. Joder. No, tú que no me entiendes. Que te tengo que hablar el idioma ahí. Que te caes a huevo, eh. Pues que... Que te caes a huevo. ¿Quién sos? ¿Quién sos, eh? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Eh? No sos nadie. No sos nadie. ¿Sal? ¿Qué cojón? ¿Por qué tenías mar ya? A ver, ¿me lo explicas? A ver, es que... Uno tiene necesidades y no está muy... No me deja poner el suelo aquí. Tienes que divertirte. ¿Que no te deja, qué? No me deja, espérate. Voy a... Cambiar. ¿Que no? Gracias. A ver si me deja. Ahora. Joder, pues muchas gracias, amigo. ¿Vamos a cazar o qué? Entonces... A ver, espera, que tengo... A ver, vale. Oh, vale. Ya puedo, para hacerme la ropa de... Vale, voy a ver si me puedo hacer... Si me puedo hacer un... Un arco y me haré las flechas que pueda. Ok, vale. ¿Qué cazamos? Eso va a empezar, sí. ¿Qué cazamos? A ver, venga, tú quédate ahí. Tú construye, Ivan. Ok. A ver, algo... Algo rapidito, ¿no? Algo tiene que haber, tío. Yo qué sé. Algo para comer, conseguir piel y ya está. Hombre, no sé qué nivel es el Baryonyx, pero podríamos ya probar. Qué pesado cobre el Baryonyx. Deja el Baryonyx. Eh, mira, el pájaro ha salido de aquí, eh. Hemos dejado... Podemos demolerlo. Luego coger lo que... Ah, sí. Espera, déjame mirar. ¿Has dejado en la caja? En la caja creo que había cosas, eh. Ah, pues no, no hay nada. Eh, pues... Pero es una caja. Voy a ver... ¡Ay, mira, chicos! ¡Qué cristal! Ah, no. Aquí dice... Aquí setas luminescentes. Muy incentes, chico. A nadie le importa tus setas que brillan. Voy a beber agua. Yo no sé, voy a buscar a ver si hay algo por aquí o algo más. Eh, coroner, tú no tienes que beber agua. Yo acabo de beber agua antes, tío. Ah. Cálmate, bro. Vale, a ver. Oh, mira, vale. Por la zona del desierto estaban los dragones. Sí. Acordándose. Hombre, están los dragones de... Vale, mira, mira. Eh, creo que ese es el... ¿Qué es eso? Vale, ese es el Barionic, sale JP. Barionic muto peligroso. Vamos para el otro lado. Vamos por el otro lado. Vamos por el otro lado. Oye, que rápido se me... Baja el agua. Hombre, es que... Con la playa algo tiene que haber, tío. No sé. Vale. ¿Vosotros habéis mejorado el agua y esto? Eh, aquí hay un dodo, eh. Pues mátalo. Ya, esto toma por culo. Bien. Ya tenemos piel. Treinta y tres. Joder. Espera, Croner. Que te estás yendo ahí al... Eh, ¿tenéis hoguera o alguno? Hemos puesto dos hogueras en la casa, Iván. Vale, vale. Yo tengo frío. Héctor. Luego, el entorcha, por favor. Ahí estamos. Gracias. Yo necesito... Beber. Vale, a ver. Eh, dordo. Dodo, dodo. Estoy fuera de rango. Iván, me cago en tus muertos. Me voy a morir, ni yo, eh. Espera, el arco. Vivo y voy, vivo y voy. Iván, ven hacia nosotros. Iván, ven con nosotros, anda. Inútil. Vale, me voy. Ahí estamos. Ahí veo. Eso es un problema, la verdad. Y me cago en tu flecha, jaja. Vale, ¿cuántas hogueras había dos, no? Vale. Tío, no podemos... Vale, tenemos un margen de 200 metros. No podemos irnos a ningún puto lado, tío. Esto... Es un poco jodido, la verdad. Sí, bro. Bueno, tenemos el 3D piel. Lo voy a ir dejando por aquí. Ah, no, espérate. La piel la necesito yo. Claro. Hostia, pues para cuando vayamos a por huevos de dragón y esto, estamos jodidos. Claro. Sí, de verdad que sí. Ahora hay que pierda un terreno. También hay que... No, pero hay margen, eh. Para maniobrar y esto. Sí, ya, pero no sé si es suficiente. Hombre, hay que... También hay que pensar que estamos huyendo de un puto dragón. Yo creo que sí. A la hora de huir, sí que tendremos que huir todos hacia la misma dirección. Pero... Traemos comida. Sí, sí. Y pielecita. Guay. Yo pongo aquí el mortero ya. Y cosas podridas y estas cosas. Guay, voy a beber agua. Ya las pones por aquí, ¿vale? Vale, a ver. Yo no tengo cosas podridas. Vale, a ver. Voy a hacer más flechas para el arco. Yo tengo 26. Yo tengo 21. Voy a preguntarme vuestra piel. ¿Qué? Ah, sí. Bueno, no sé si me ha quedado algo, pero otra vez. A ver, toma, toma. La piel. Pero habéis hecho... Habéis hecho... Toma piel. La cama. Hay que hacerse camas, eh. Hay que hacerse camas. Hay que hacerse camas. Ahora el agua, ahora el agua. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Baja, vibra, madera, piedra. Bien, 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 bien. Ahí estamos, ahí estamos. Obviamente en la serie 1. Es verdad. Yo soy el único que puede jugar. Vale, aún así no puedo hacerme una cama. ¿Por qué no puedo hacerme una cama? Vale, ¿qué dico yo ahora que deslocar algún que te romario? ¿Qué? Sí. A lo mejor necesito más fibra en la poista. ¿Por qué no te duermes? Soy inmortal, tío. Soy aquí de Armin, tío. Ahora sí, te deberías poder dormir. No, porque he puesto que esto... ¡Dáeme fibra! Tío, acabo de gastar un montón de la puta porra para... Vale, a ver, he puesto otra caja ahí, por si acaso. Bueno, a ver. Yo que tengo... Vale. 26 flechas de mierda, cojonudo. Ay, necesito el otro. Hola, ¿qué haces? Retraigo febrita. Vale, a ver. Mmm... Voy a hacer una. Una va a estar. Cuando sea de día vamos a tamear algo, ¿vale, chicos? Hay boleadoras. Hago... Sí, con tres. Sí, con tres sirven. Y os iba a decir que no coja esto la carne, porque si necesitamos matar algún bicho para... Pillamos un carnívoro, ¿sabes lo que quiero deciros? Yo voy a cazar algo por aquí, por la noche, a ver si hay un dodo, por lo que sea. Deberíais seguirme, la verdad, porque si no... A ver si hay que disparar pléjicos y... Es que esto es un coñazo, esto tiene que estar siguiendo todo el rato. Y mira que no hay ningún modo de quitarse eso, esa cosa, eh, la verdad. Vale, a ver. Vale, follow me, cronex, follow me. Vale, a ver, vamos a ver si cazamos un dodo o lo que sea, ¿sabes? Hago sencillo. Cuidado que a lo mejor a mí me te transporta, eh. Por eso que venga eso también. Ah, espera, que dejo la cama. Espera, Iván, no te muevas. Sí, sí, no me voy a mover más. Sí, soy consciente, soy consciente. Me voy a hacer una lanza. A ver. Y yo, aquí. 27 flechas. Eh, poned ropa, chicos, si es que aún no tenéis. Obviamente. ¿No llevo ropa? No sé. No te miro. Eh, que, sí que llevo ropa. ¿Qué es eso o qué? ¡Un compi! ¿Dónde? Uy, 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 uy. Oye, ayúdame. ¡Joder de puta! A ver, los compis son fáciles de matar. O sea que... ¿He muerto uno aquí? Te me ha roto también la otra lanza, ¿en serio? Vale. Buena. Te me ha roto también la otra lanza. Vale, a ver. Oye, ya tenemos piel y comida para si le pillamos algún carnívoro. ¿Tenéis todo el mundo porras, por si acaso? Yo tengo una porra, pero he gastado... Yo tengo voladoras. Pero porra no. Tengo más de la amistad gastada porque te estás pegándote y entonces, pues claro. Joder, tío. Es que, ¿por qué no me dices que no te puedo dormir? Eres tonto, tío. Si ya dijimos que es PV, ¿eh? Tonto. ¿No habéis dicho PVP? ¿No? Hemos dicho PVP. ¿Pero esto es PV? ¿No es que no nos podemos matar porque... ¿No habías puesto PVP? No, ¿te habías dicho que lo dejara en PV? Si te has dicho PVP. Madre mía. Yo además esto lo dejé. Y esto ya lo hablamos. Que... Pues, eh... Sarply da uno de esos ataques de ir arrepentido si lo mata con un misil a todos. ¿No te acuerdas que lo acabamos de hablar ahora mismo? Oh, mira cristales. No, estos son flores. Flores raras. Que te calles. A ver, ¿bebemos agua? Voy a beber agua porque si no... ¿No puedo beber agua? Ah, vale. Voy a comer como un desalmado. ¿Quieres beber agua desalmado? ¿Qué tienes aquí? El agua, vale. El triángulo, vale. Voy a pasar a la otra playa aquí. Al parecer no hay mucho, ¿sabes? A ver, necesito... Chicos, por aquí, por favor. Oye, ¿sabéis dónde está la casa, no? Sí, obviamente. Yo no os preocupéis que yo siempre me acuerdo. Oye, ¿aquí esto rato de noche o cómo va esto? Algún día cambiaría. Estoy crafteando, esperarme. Ah, vale. Vale. Ahora no veo... Que no me la gastéis, porra, coño. Qué pesado eres, de verdad, coño. Bueno, a ver. Cuidado porque esto es terreno inexplorable. Inexplorado, imbécil. Lo mismo es. Vamos a hacer aquí Indiana Jones, ¿vale? Parkour. Esto es... Hay que hacer como Indiana Jones. Ah, le doy un parkour a Indiana Jones. Vamos a ir por aquí. Anda, a ver. Indiana Jones no existe en nuestro mundo. No. Por eso no lo conoce nadie, ¿no? ¡Eh, un bicho de estos que...! Vale, nos lo cargamos. Hacerle bullying a esa cosa. Yo también. Creo que lo maté, que no sea yo. Ahí estamos. Revientalo. Al que sufra. Ahí estamos, pícale. Ahí estamos. Vale. ¿Quién tiene aquí voladores? Qué sábico, por favor. Yo tengo. Vale, pues a lo mejor nos encontramos algún bicho aéreo y necesitamos investigarlo. Vamos a ver, hostias. Cojo esto y esperarte que me pongo las voladoras. Yo ahora voy andando, ¿vale? Y está andando vosotros también, para no saber. Esperar. El corner se chupa un... Son impacientes. Tripa, tripa, los... ¿Dónde? ¿Qué pasa? Tierra topos, dos. A fondo. Como que nos va a la reventar. No, no, no. Solo quiero ver el nivel. Solo quiero ver el nivel. Tranquilos, ¿eh? Tranquilos. Que ninguno le pegue. ¿Hay triceratops o hay protección? No lo sé. A ver, es que los triceratops te pueden dar buena protección y podemos recolectar con ellos. Muy bien. Pero no le peguéis, no les peguéis. Ninguno. Y te conozco a ti, Héctor. Si a mí me encanta, tío. El triceratops es uno de mis bichos favoritos, claramente. Obviamente, el mío es el Rex. Pero... Con el... ¡Pájaro! ¡Pájaro! ¡Va a robar el arco berry, tío! ¡Qué cabrón! Vale, pues olvidemos. ¡No, pájaro! ¡En serio! Vale, aquí están estos dragones de Komodo. Hay triceratops nivel 77. Muy bien. Adiós. Muy buenas. Y veis qué nivel es. Ir moviéndoos, ¿vale? Ir corriendo. Nivel 80. Vale, chicos. Son de muy buen nivel. ¡Qué pesados! Por el amor de Dios, tengo hambre. No te preocupes. El Kroner va a morir. Sí, va a morir. Pero no te preocupes. Que esto es muy fácil. O sea, que... El cielo... ¿Por qué el cielo está rojo, loco? ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira el cielo! ¡Hostia! Esto es luna de sangre, puede ser, o algo así. ¿De qué hablas? El cielo está normal. No. ¡Me muero! Ahora está normal. Ahora está normal. Que está lleno de rojo, ¿verdad que sí, Starplay? Que no está rojo el cielo. En ningún momento está rojo. A ver, escuchadme. Dos contra uno. A ver, a lo mejor me ha pegado el de antonismo, también puede ser. Pero bueno, no creo bien. No, no, no. Que ahora ya no está rojo, pero antes estaba rojo. Que esto no estaba rojo, por el amor de Dios. Que esto no está rojo nunca. Que sí, que estaba en el directo, chico. Pero vamos a ver, que si sois tontos del culo, pues es tonto del culo. Porque esto no estaba rojo. Pero que estaba en el directo. Que tonto era. Pero que no, que no estaba rojo el cielo. Parecís tontitos. Bueno, olé mis cojones nadando en mitad sin energía. Inútil a... Tenemos un problema, ¿no? Inútil a... ¿Qué pasa? ¿Hay un bicho detrás? No, porque si no tienes energía te mueres. No, 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 no te preocupes. Yo llego, yo llego, yo llego. Pegarme, coño. Ahí estamos, buena esa. Vale, dejad que recupere un poquito la stamina. ¡Ah, rojo! Está... Ah, no. Bueno, se está poniendo rojo. Se llama atardecer o amanecer, gilipollas. Lo matamos después. Bueno, vamos a seguir. Vaya. ¡Eh, Tiranodon! ¡Huele a donas! ¡Huele a donas! ¡Huele a donas! Te ha metido en todo el pecho al Héctor, loco. Tiranodon, a ver qué color es. ¡Precioso! ¡No! ¡Hijo de puta! Vuelve aquí. Se va, qué pena. Me has perforado el hígado. El hígado no está en el pecho, donto. Vale, a ver. Ojo, aterriza, eh. Que aterrice, que aterrice. Vamos a... Hay que dejarle espacio para que aterrice. Héctor, Héctor, pon las voladoras. Pon las voladoras. Ponos todos el bate. Bueno, ahora. Peguémoslo. 83, hembra. Reventad, reventadlo. ¡Padiza, quítala! Lo que pasa es que la montura nos va a costar un huevo. Porque es... Cosas mejoridas. Bueno, al menos tenemos el pajaraco. Sí, tenemos el... En este. ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Incorreciente! ¡Buenísima! ¡Hembra! La carne. ¿Habéis tenido carne? Yo tengo carne. Yo tengo carne. 40, ya tiene. Gracias a Dios. Vale, como la domesticación es rápida, recordad, yo creo que se domestica de una o de dos. Como mucho. Madre mía, qué bonito. Ya tenemos un tronodon, chicos. Me gustan los colores. Tío, ¿verdad? Es que... Es que soy hembra, tío, y yo. Tío, si no hubiese sido hembra y hubiese sido macho, hubiéramos rodan, tío. ¡Qué pesado que eres, tío! No voy a dejar que llame... Tío, Croner, no me perdes. Es que eres un... Es que eres un sádico, por favor. Pero que es... Es un ritual, miradá. ¡Oh, el tronodon al fondo! ¡Vamos! Joder, tío. Con los tronodones. Croner, quédate tú con el... Con el... Yo casi he reventado mi porra, ¿eh? Mi porra ya está... A ver, yo debíamos estar todos juntos. Recordad que... Croner se va a teletransportar todo temprano. Pero si no es tronodon, se nos pierde, tío. Que no, que estáis... Que estéis aquí, que estéis aquí. No os preocupéis. Bueno, a ver. Si no... Hay margen, ¿eh? Hay margen. Croner, cuando pasemos de los 200 metros, avisa. Y te vienes un poquito hacia nosotros, ¿vale? Para no teletransportarte. Vale, ¿lo ves, no? ¿Se hable? Yo sé que está aquí bebiendo agua. ¿Lo ves ahí arriba, no? El cabrón ese. Es rojo. Dime que es macho. A ver que baje. Tengo... Tengo sed. Esperad un momento. Vale, a ver. Venga, hijo de puta. Baja. No vuelves a subir. Iván, que quede claro. No lo vas a llamar Rodan. A ver, dependiendo, dependiendo, dependiendo. No, no, no. Dependiendo de nada. No lo vas a llamar Rodan, ni vas a llamar un dragón Godzilla, ni a una mariposa la vas a llamar como sea. Un otra. ¿Mazara? Eso. Ay, joder. Que se acuerde el que tú no te acuerdes tú. Eso es. Mira que tú eres fan de Godzilla más que el otro, ¿eh? Mira que eres tú más fan de Godzilla que yo te enteré. Porque en teoría tú dijiste que te gusta. O sea, a mí... Dije que no me desagrada. Pero tú haces que me desagrade. Gilipollas. Eh... Iván es desagradable. Chavales, tengo un problema. ¿Qué? Dime. ¿Podéis venir? Está bajando. ¿Está bajando? Podéis venir. ¿Por? Es importante. No podemos ahora. Métele, métele, métele. Nivel 11. Bueno, lo durimos rápido. No se viera. Entra también, bueno. Tragabala, traga. No, vale, ya está. Nada. No pasa nada. Vale. Ya sabemos cómo llamarlo. A este lo vamos a llamar tragabala, ¿vale? Porque es nivel 11. Vale, a ver. Métele carne. Ahora, ahí tienes. Vale, vamos con el Connor que... Vamos con el de nivel alto que es el de Connor. Que no, que nada, que no. Que estoy haciendo. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Está pegando! ¡Eh! ¡Un dilo, un dilo, un dilo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Hijo de puta, tío! ¡No, que le está pegando el dilo! ¡No, no ha matado! ¡Hijo de puta! ¡Joder! Ni hubo nivel en dilapos abrió, tío. ¿Qué estaba el dilo? Tengo bolsos rotos, tío. ¡Hostia puta! Eso es malo. ¿De qué nivel era el dilo? No lo sé, tío. Pero no se moría algo. ¡80 y pico! Lo he visto yo. ¡80 y pico! Pues no, me extraña que no se muriese el cabrón. ¡Joder! ¡Joder, tío! Pues era un buen nivel, ¿eh? Bueno, pero ahora mismo no teníamos para capturar al dilo, ¿sabéis? Lo que te digo. No, me refiero al petranodrón. Ah, sí, el petranodrón sí que era buen nivel. ¡83, me acuerdo yo era una hembra. Me queda otra goleadora, si no encontramos. Vale. Vale, ya va a haber agua. Bueno, coge sus carnes. Coge sus carnes. Ya, ya lo he cogido, ya lo he cogido y no te preocupes. Ya sabes cómo soy. Vale, a ver, aquí abajo en el agua no hay nada. Sinceramente, yo esta zona la he acordado con mucho pez, la verdad. Yo he encontrado una ballena aquí y todo, de estas gordas que te destruyen todo. ¿Pero cómo coño va a haber una ballena gorda? Que si... Vale, a ver. Pero si no hay profundidad, ¿pa' qué quepa un bicho así? Que si, que he spaneado ahí, que es diferente. Que si... Lo maté yo con el terreno, ¿no te acuerdas? ¿No? Sí. ¿Qué nivel es esto? Once, mierda. Veo otro teranodón. Veo un Treseratops y una tortuga y un Brontosaurio muy al fondo. Y el cielo está rojo, te lo recuerdo, Connor, eh. Mira, lo tienes ahí. Que se llama atardecer, imbécil. Me estás contando, ¿vale? Atardecer, pero tú puedes estar atardecer, que el cielo está rojo. O sea, esto parece como si estuvieras en el infierno, gilipollas. Es que ni siquiera está rojo, está azul. Pero es que sois tontos. Ahora está, ah, ¿coño? Azul, pero, 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 míralo. Inútil 1, inútil 2. Bautizaos. Mira. Estoy teniendo un ataque de ira. Da gracias que es QB. Da gracias. Ha comido el teranodón. Ha comido el teranodón. Sí, sí, da carga poderosa. Con la de golpe que se da, os habría matado hace 4 años. Eh, chicos, tengo una idea. Matamos a esta tortuga. Sí, sí, la matamos, la matamos, la matamos. Es nivel 11, es nivel 11 con las flechas. Venid todos aquí, venid todos aquí. Lo que yo no tengo es una lanza. Apunten. Joder. ¿Qué es eso que hay en el fondo? Conor, ¿qué te has puesto en medio? Conor, ¿qué cojones? ¿Por qué me disparas? Porque te has puesto en medio, vale. Te has leído en el cuello. Hostia, puta, que viene. Que viene, que viene, que viene. Gracias, tortuga. Está tocadísima ya, ¿eh? Me estoy dando la cabeza. Yo es que, pues, no le puedo dar la cabeza. Muerto. Picar, picar, que esto nos viene bien para el teranodón. Vale, bien. Ahí, ahí yo te tortuga al fondo, vamos a matarla. Me quedan vuestras flechas. Te jodes, digo, vaya, por Dios. ¿Es tonto? Vale, a ver, eh... Ah, mira, es un tisano. ¡Tiranodón otro! Veo otro teranodón. ¿Qué nivel es el tisano? 77, vale, pasando. Lo veo aquí. Sí, es este. ¡Oh, que es negro, tío! ¿Es negro? ¿Puede ser? ¿No lo he visto bien? Sí, qué chulo, tío. Es un color... Vale. ¡Lo tengo! Reventarle. No es mal nivel, es un... Es en vera también. Va, joder. Por lesbianas, ya está. Me rompe la porra. Bueno, le meto puñetazos y ya está. Ya está, ya está, ya está. Vale, ya está, ya está. Vale, y con la carne de la tortuga, pues ya... Mierda, a ver qué tal está el otro teranodón. Vale, que no vaya alguno. Vamos, tiene que ir otro conmigo, porque a lo mejor estamos ya 200 metros. Voy yo, voy yo. Vale, vale. Te acompaño, porque si no... Bueno, vamos a ver si puedes. Iván, tú quédate por el medio, para que tengamos margen. Ok, ok, me quedo por el medio. Que te caes por el medio, inútil. Vale, he rematado a esa tortuga que tienes al lado, ¿vale, Poonor? Pero si siguen... Dios, que es nivel 11, ¿cuánto tarda? Un poquito. Un poquito. Y deslizarme por este cuerpo del teranodón. Parece vistoso. ¿Cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida le queda, mejor dicho? Conor, conor, ven aquí, conor, 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 conor. ¿Qué pasa? Todos, venid aquí. ¿Qué pasa? Tortuga. Tengo, tengo hambre, bro. Espera. Ah, no. Tenemos que... No, matala tú, anda. No puedo, que es que creo que es un buen nivel. Ya está, nombrado. Ok. Vale, vale. Esto se ha llevado mucha sangre, ¿eh? Tendría que ser un nivel así como el de antes. Me lo he jugado, la verdad, ¿eh? Joder, tiene... Ahí estamos. Tiene más flechas en su cara, tío. Vale, que ya podemos hacer una tumba en toda teranodón. Lo que pasa es que no sé qué nivel es. ¿Qué he tirado? ¿Qué he tirado? ¿Cómo se hacía lo de silbar? Eh, mantiene círculo. Y tiene esas opciones. Ah. Silbar. Vale, a ver. Mmm. Vale. Voy con el petaranodón. Ok. La verdad que mira qué montura no lo tenemos que hacer. Ahora tengo sed. Joder, si no tengo hombre, tengo sed. Si no tengo sed, tengo hombre. Si no, es que aparece un bicho y me romplo huesos. ¿Y ahora dónde está? Vale, aquí está. Ah, mira, aquí está el otro. Ah, está. Tragabala es nivel 14, ¿eh? Pues no es... Sí, tragabala es muy bonito nivel porque es nivel 14. Claro, dame por culo. No le cuay. ¡Pero no le pegues! Vale. ¿Qué es que le pego un flechazo, eh? A ver qué tal. A ver si sobrevive. No, 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 por favor, no. Que es nivel 29, por favor. Mejor que el otro es. Ese va a ser tragaba. Tienes mi flecha en tu hombro. Y yo te... Se me ve la flecha. Me has quitado la flecha y te has clavado en el hombro. Desagradecido. Vale, estoy cafeando otra boleadora. Vale, guay. ¿Quién de aquí es el que tiene nivel más alto? No lo sé. El 17. Shark place es el 17. Y yo que soy... 19, vale. Pues lo miro yo. La montura de tiranodón. Tanto también voy a ir desbloqueando las cosas estas de la madera. Así es verdad la montura. Bueno, fósforo, narcótico... Vale, a ver. Muros de pinchos me voy a desbloquear, ¿vale? Porque será muy importante. Monturas, vale. Tenemos montura de raptor por ahora. Y montura de bolsa de carne de higienodón. Triceratops. Que no me sale ninguna montura más. Así la de Pachi. Y la montura de Ichinosaurio. Pólvora. Que te voy a decir una cosa. No tengo ni puta idea quién es el Ichinosaurio. Muro de pinchos. Escudo. Voy a ver... Pteranodón. ¿A qué niveles? P... T... Vale, a nivel... 38, loco. Puff. Pues a mí a lo mejor me quedan... Mitad de niveles para subir. Por lo menos a mí. Coge cosas. Coger cosas te da mucha experiencia. Sí, estoy aquí haciendo un poco... Hostia, este va a tardar un poco más, ¿eh? Había otro bocado, sí, pero... Voy a tardar un poquito más. Vale, a ver... A ver, Triceratops, ¿qué nivel habíamos dicho que era? 70 y pico, ¿no? Sí, 77. Vale. Voy a decir no me más... Más flechas. ¿Puedo hacerme más flechas? Sí. Vale, buena. Por cierto, ya puedo hacerme un armario grande, si queréis. Pero no nada más, porque... ¿Con los escudos? ¿Cómo se defiende con los escudos? Pues al L2, creo. A ver, sí. Chicos, chicos, que el día anterior es el Ternodon. Paco, nivel 40, ¿eh? Pues me gusta. Sí, sí, está... Me faltan tenis piel. ¿Piel? Sí. Pues la verdad es que no, no me queda piel. Yo tengo 200 y pico. Le he gastado toda en esta ropa de piel, la verdad. O sea, ¿me puede estar un poquito? Toma, aquí tienes. Moonwalk. Estoy aquí, Sapli. No puedo... No puedo saltar, desgraciadamente. Tengo mucho peso. Ah, es tonto y no puede saltar. Gilipollas. Vale, a ver. ¿Quieres dejar de pegarme, por favor? ¿Estás agachado o es que eres súper canijo? No, es que me lo he hecho pequeño, porque... Para que no me pille el Rex. Ah, bueno, estabas agachado, estabas agachado, ok. Es que te veía en plan... Súper canijo. Ya, es un puñetazo de tumbo a un árbol. Es que estoy en gomera. Lo hago yo todos los días. ¿Verdad que sí? Estoy mamadísimo, tío. Tumbo a un árbol de un puñetazo. Bueno, ya tenemos los peteranodones, ¿no? Sí. Sí. Me está haciendo una mejor armadura, chicos. Voy a matar esta cosa. Y el 20, ya, ya. Chicos, ya tengo desbloqueadas las cosas de hierro, ¿eh? ¿Sí? Ah, pues buenísimo. Vale, diría yo, dirnos ya a casa. ¿Vamos a llevar los peteranodones en esa casa? Sí, sí. O sea, tenemos que irnos ya a casa para empezar a hacer la herrería y tal cosa. ¿Ok? Vale, ya me están siguiendo, ¿eh? Vale, a ver, que puedo más tirar la piedra, la sal... Un momento, que estoy teniendo cosas para poder moverme, ¿sabes? Vale, a ver. Ya me muevo mejor, la verdad, que antes. Voy a subirme también... Yo no sé dónde está la casa, ¿eh? Yo sí, seguidme, seguidme. Próximamente voy a subir la resistencia. Espérate, que es que voy lentísimo porque tengo cosas encima, tío. Un momento, voy a tirar esto... Vale, vamos a ir... Vale, mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Vale, vamos a ir andando, ¿vale? Aunque tarde mucho. Sí, yo también pensaba eso. Porque si no, vamos a estar parando en esas cosas y al final como que... Escúchame, la puta sala de los bichos. Voy a beber agua... Dios mío, me haza. En el coche de papá... Estoy solo... Y lo de ir andando como que... Venga, acabas de defecar. Te he visto como dejabas... Tú, 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 tú. Mi zuruño. Tú mierda en el suelo con la mano. Eso ya ha sido guarro. Vale, a ver, hay que pasar por este, me acuerdo yo. Había que nadar. Vale, piensa que en el agua no acabas de ver ese meagardón que acabas de ver, ¿vale? Y que no se dirige hacia aquí, ¿vale? Hostia, un delfín. ¿Delfines, loco? ¿A qué delfines? Ah, un delfín. ¿Y para qué quieres un delfín? Hostia, me están siguiendo tres delfines ahora mismo, por favor, dejadme. Estéis acosando al pobre Connor. Por favor. Vale, a ver, vamos a ir andando ahora, tranquilo. Quiero privacidad. Chicos, por favor. Adiós, Connor. Ya llegarás cuando el radio de mierda este te transporte y ya está. ¿A dónde coño estáis yendo? A casa. A casa. ¿No es por aquí? Ah, vaya. A ver, ¿de dónde coño estáis? El director me está siguiendo, ¿no? Shark Prime, ¿me sigues? ¿Y los delfines no me pueden ayudar o qué? Oh, un parasaurio aquí, ¿eh? Muy bien, estás a 200 metros. Ah, te le transportará. Y no te preocupes. No te preocupes, te le transportarás. Bueno, pues, si avanceis un poquito más para que me pueda ir llevando, la verdad. Porque me estoy quedando en existencia y estoy en el agua, pantatín. Ah, pues vamos a correr un poquito, venga. Vamos a correr un poquito. Correr hacia allí para que me vaya llevando. Bien, hacia allí, bien, bien. Sabemos dónde es. Exacto, Connor. Ahí estamos, tío. Muy buena, de verdad. Vale, para un momento, para un momento, para, 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 para. Para que recupere un poco de resistencia ahora que estoy en tierra. Vale, a ver. Te veo, creo que hay al fondo, ¿eh? Vale, ya podéis, ya podéis, ya podéis. Vale, vamos a... Otro paro sabría, qué bonito, muy bien. Pues, ¿esto lo podríamos matar? Sí, pero no sé. Ya, a ver, en algún... Ya veremos, ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Vamos a correr otro poquito, venga. Joder, de repente aquí hay de todo, ¿no? Por la noche no había una puta amiga de dinosaurios. O sea, ya de repente por la mañana... ¿Lo ves? Por eso no me gusta la noche. Chavales. ¿Qué? Estoy viendo una isla, un carquinos. ¿Qué dices? Es coña, aquí dice. Ah, vale. Espera, para que necesito... Para que sí que hay carquinos, ¿eh? En las Crystal Islands. Sí, porque si hay vaciliscos, tiene que haber carquinos. Voy a necesitar beber agua. Me estoy desiratando, me voy a morir. Vale, pues... Yo estoy aquí con mucha agua, la verdad. Pues ve, 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 ve. Espera, vuelvo. Sí, sí, vuelve, vuelve. Falta mucho, compañero. Para la casa no. Para la casa no falta mucho, la verdad. Solo hay que cruzar este mar. Vale, vamos a ver todos un poquito de agua de aquí, ¿vale? Mira, otro para el saurio. Sí, lo sé. No, pero no es para el saurio. ¿Me crees? ¿Estás aquí? Vale, ya he vivido. Venga, vamos todo el mundo a casa. Pero andando, ¿eh? Sí, andando, andando. El camino... ¿Dodo? XT. Vaya paliza, la vez me tira el pobre Dodo. Eso se llama acuso. ¿Eso qué? Acuso. Eh, matamos a esta cosa, a la tortuga, que para la caratina. No puedo coger más. Vale. Aunque ya tenemos, o sea, con lo que tenemos, además es 85. O sea, que ni de coña. 86, dislexico. Lo mismo es. La excusa de todo. Lo mismo es. Estoy viendo como te intentas asesinar Conor. Me imagino en su mente, me ciego, me ciego, me ciego. Y un lindo turrón. ¡Hostia! Vale. Es más por aquí, vale, chicos. No os pegues la hostia con la mierda esta, es más por aquí. Me desvió un poquito, pero no pasa nada. Y si bajamos a la playa y vamos por la playa, ¿inútiles? No, porque te veas que es una hostia muy gorda. No, no, si es por aquí arriba. Ya veo, tremenda hostia, te has metido, Iván. A ver si me chungo de daño, tío. Vamos a ir más despacito ahora. Ojo, que pesado es Conor, de verdad. Deja de intentar violarme, que no puedes enredar, que no puedes. Aquí bajarte los pantalones y para enterrármelo no puedes, ¿no? Por cierto, ya tengo el double. Yo también. Yo no. He estado jugando esta mañana para recordarme de cómo eso jugaba. Hombre, lo que podemos hacer ahora es... El double yo creo que se instala rápido. Sí, la verdad es que sí, a mí no me ha costado mucho. Ah, pues lo podemos hacer una cosa. Pero, a ver, a mí me ha costado unos 15 minutos. Espera, ahí te voy a recuperar la resistencia. Momentos, double. Es verdad, que estamos corriendo. Ente fetal. Ya han muerto las chuches. Bueno, vamos a ir. Bueno, pero ¿dónde coño está la casa? Que está aquí ya, coño. ¿Tú es por qué cojones hemos cruzado que somos anormales o qué? No, la casa está aquí, tonto. ¿Dónde? Aquí. Yo no la veo. Aquí. ¿Qué tal en medio, Héctor? Me ha puesto el Monster Hunter que está aquí. ¿Dónde es aquí? Yo no veo ninguna casa. Joder, venid, coño. Joder, ya me he cansado. Vale, a ver. La casa la tenéis ahí. Siempre os tenéis que acordar de este cristal, ¿vale? Estoy de siquiera tarde, tengo que beber agua. Creo que la veo, la veo. Héctor, he encontrado la casa. Ah, bien, Héctor. ¿Qué te jodan? Si no tenéis ni puta idea, ¿dónde está la casa? Yo sí. Tío, Iván, tú nos has perdido. O sea, cállate. Te amo, gracias. Sé que esto es PvE. Héctor, Héctor, ha encontrado la casa. Ah, que te jodan. Tú no has hecho nada. ¿Perdón? Acéptalo, que es que no ha servido para nada hoy. No ha sido productivo. Pero es de que habla basura. Sos un útil, Iván. A ver, que Paco se va. Tengo un montón de carne cruda para con la cocina. Paco, mañana por la mañana ya no estará. Yo ahí lo dejo. Paco, Sans. X, D, tendría que haber llevado a Paco. Estaba muy bien antes el Paco que el traga balas. Yo ahí lo dejo. ¿Por qué hay dos huecazos aquí en el techo maravilloso? Pues no lo sé, la verdad. ¿En teoría no lo habíamos cubierto? Justo de la cama, tío. ¿Cómo es? Ah, no, es que es para dormir viendo las estrellas. Ah, muy bien. ¿Qué es lo que dirás? Coge y tú ves las estrellas, ¿ves? Claro que sí. Habrá que hacerse otra cama, ¿no? Digo yo. Por lo menos dos, más. Ciertamente. Bueno, chicos, yo lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado. Suscribíos, like y comentar. Y hasta el próximo video. Entonces, dejaré con las dudas. Gracias. Gracias.